¿Cómo es? Vale, sacas factor común Pero x menos 3 es lo mismo que 3 menos x, no es lo mismo 4 menos 3 que 3 menos 4 4 menos 3 es 1 y 3 menos 4 es menos 1 Pero, si es cierto que 3 menos x es lo mismo que menos 1 por x menos 3 Eso si es cierto Menos 1 por x menos x menos 1 por menos 3 más 3 menos x más 3 es la liada 3 menos x No, está bien Menos 1, esto sería menos x más 3 Que es lo mismo que hay aquí Así que esto Es lo mismo que esto Y así si puedo simplificar x menos 3 y me queda 1 partido menos x Truco del almendruco ¡Gracias! ¡Gracias!